Nunca va a dominar al público. ¿Lista, Mar? Ahorita terminas. No eres la siguiente. ¡Mande! Ponte frente a Jessy. Me traigo zapatos, perdón. Se descalza. Y dime, ¿cómo desenmascaras a Mar? Para mí fue, hasta cierto punto, sencillo encontrar esta máscara porque fue una de las que me tuve que quitar cuando era más joven. O que la vida me arrebató más bien. ¿Y se la pongo a ella o se la muestro la máscara? ¿Te la muestras? Muéstrale su máscara. Yo voy a hacer mucho sentido. Ponla enfrente de ella y explícasela. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Jessy? Perfección. ¿Ok? Pero en unos lentes, porque tú sabes que no es verdad. Solo que insistimos en que sea verdad. Y tú sabes que eres preciosa. Pero como tienes esos lentes, sientes que necesitas subir un paso más. Y tú sabes que cantas bien. Pero como tienes esos lentes, sientes que necesitas dar un paso más. Y le quítate la máscara. Me la presto. Quítatela. ¿Te la quitaste? No. O tiene que trabajar en ella. Tengo que trabajar en ella. Está trabajando. Gracias. Lo sé y lo he visto. Yo ya sé, yo ya sé. Caro. Llama al frente a quien te tocó, por favor. Quedó bien padre. Ella la va a romper. Flor. Cuando ya trabaje. Pero no lo quiero romper, le quedó muy padre. No, ahorita no. Creo que son esto contigo, hermano. Flor. ¿Cuál es la máscara que descubriste en Flor? No te voy a ir. Es una cara como de desinterés o como de nada me importa. Y siento que justo te cubres en eso cuando en realidad están pasando muchas cosas dentro de ti. Y es que no sé cómo explicarlo, pero es como si fuera un escudo para no mostrarte tal cual eres. Tal cual soy. Pero dile, pero yo ya me di cuenta que la usas. Yo también, profesor. Ayer fui a la de Camino a la Fama. Vi unas imágenes y yo dije, parece que estoy enojadísima y estaba normal. Acabas de entender todo lo que veíamos al principio de... Pero no sé cómo hacerlo porque según yo no... A trabajar en ella. Dale su máscara para que trabaje en su máscara que ya le cachaste. Gracias. Gracias, Caro. Brisa. ¿Quién te tocó? ¿Mario? ¿Se lo dices también más tarde? ¿Cuál es la máscara o qué encontraste en él? No importa. ¿Tú qué encontraste en Mario? En Mario. ¿Qué no ves en máscaras? Me llamó mucho la atención cuando le dieron la crítica a los maestros. ¿Cuándo qué no te escuchamos fuerte? Le dieron la crítica a los maestros. ¿Cuál es la máscara? Tienen lo mismo en común con Mar, que siempre has querido ser perfecto y siento que esa es tu máscara para no mostrarte tal cual eres. Hasta para expresarte, eres muy... quieres ser muy perfecto. ¿Y tú ya la descubriste? Ya. Regresas. Dile, ¿esta es tu máscara? ¿Trabaja en ella? Esta es tu máscara y trabaja en ella. Porque también lo imperfecto es bello, Mario. Gracias. Dibujo el asco, güey. Julio. Está bien padre. Ah, ya sabes. Sí, tramposos. Julio, te tocó entonces el señor Brandon. Mi estimado Brandon, por segunda clase consecutiva. ¿Cuál es la máscara que descubriste en él? Esta, hermano. ¿Qué es? Que siento que te partes en dos. Como que a los demás o a los maestros quieres mostrar una cara como, no sé, soy así, soy muy alegre, soy muy... Acá, lo cual está muy bien, es correcto. Pero no todas las personas sentimos las emociones todo el tiempo. Y realmente siento que eres, tienes una mente detrás, maestra, como el ajedrez. Donde sabes, ¿qué palabras utilizar para causar ciertas emociones en la gente? O para causar ciertas acciones en la gente. Y... Pero escondiéndote en esta, en la inocencia. Pero realmente alguien que tiene maniobras que utiliza en la vida, o tácticas, para poder conseguir lo que quiere, para que un oso pueda conseguir su miel. Regrésale su máscara y dile, ¿trabaja en ella? Yo ya te caché. Ya lo cachaste, ¿verdad? Sí. Ok. Isabeli. Julio. ¿Qué máscara descubriste en Julio? Bueno, se me complicó un poquito con él, porque siento que es un niño como maduro y todo eso. Pero hay algo a lo mejor que pude como poquito identificar por una situación que vi que pasó. Y que, pues, se molestó con cierta persona por lo que hizo. Y, pues, no lo expresó, no lo dijo, solo lo cayó. Y siento que tal vez pueda ser como... Que no le gustan las injusticias. Y que a veces le gustaría como decirlo o hablarlo, pero mejor como que se lo... Muéstrale su máscara, Isabeli. Como de que estás enojada, pero mejor te callas. Perdón, no sé dibujar bien. Me encantamos. Me encantamos florecitas, ¿eh? Ese es su máscara. Y dile, ya te des el máscara yo. Sí, ya te des el máscara yo. Trabaja en tu máscara. Que cuando algo simplemente te molesta, lo digas. Que sé que sí eres muy divertido, pero como que hay ciertas cosas. Eso es lo que yo... Está bien. Es tu opinión sobre él, no de nadie más. Gracias. Brandon. ¿Quién te tocó, Brandon? ¿Otra vez? Ah, ok. No importa, está bien. ¿Cuál es la máscara que viste en Jessy? Tristeza. Veo que siempre estás llorando por todo, ¿sabes? A pesar de que te pasen cosas buenas, piensas que no. Y siento y veo en ti mucha tristeza. Igual, te subes al escenario y también siento y percibo tristeza. No sé por qué, pero es lo que yo percibo de ti. Y siempre, siempre te veo llorando y no quiero. Bueno, nadie quiere verte llorar porque sabemos que dentro de la tristeza hay una persona que es muy alegre. Y, por favor, ya quítate. Quítate esa máscara, Jessy. Regrésasela para que trabaje en ella. Gracias, Brandon. Gracias, Brandon. Flor. No quiero verte triste. Yo te ayudo. Yo te ayudo. ¿Quién te tocó, Flor? No, es que... ¿Ew? Está curado. Edith. ¿Cuál es la máscara de Edith que tú descubriste? ¿Cuál es la máscara de Edith? Muéstrasela. De demasiada intensidad, tanto para lo bueno como para lo malo. Yo no sabía, o sea, es que en realidad no siento que sea una máscara, sino que después dijo usted que a lo mejor lo que más te puede desagradar de una persona y no es desagrado como de que hay, ¿no? Si no, más bien, a mí me... No puedo con tanta intensidad porque de que un día estés muy feliz y en la tarde ya estás muy enojada y en la noche estás muy triste, como que yo creo que tiene también que ver conmigo. Porque yo siento demasiado. Ajá. Todos los... ¿Cuál es su máscara en sí? Ajá. Yo, es que le puse intensidad, pero no sé. Yo creo que ya entendí más. ¿Eres una máscara de intensa? No, yo creo que ya entendí más. No, esa es la máscara que tú ves en ella. Soy muy intensa. Es intensa. Mi máscara es intensa, sí. Tu máscara es intensa y no eres intensa. Es una máscara que usas para cubrir emociones. ¿Podría ser? No, creo que sí, sí lo es. Sí, es intensa. Sí. Muy intensa. ¿Y le trabajan tu máscara de intensa? Le trabajan tu máscara de intensa. Pero sí lo es. Cristian. ¿Sí? Sí. Vámonos, que quedan tres minutos. Rápidamente, ¿cuál es la máscara? Isabeli. Isabeli. Rápidamente, la máscara de Isabeli. Ok, Flaka. Siento que cuando algo te molesta, no sos capaz de enojarte y de decir las cosas en la cara. Y decir, no me vuelvas a hacer esto en tu vida. ¿Ya? Pienso que tienes que ser más directa y no hace algo cuando no te gusta algo. Tienes que decirlo y expresarlo siempre. Justo. Ahí está su máscara. Edith. ¿Quién te toca? Gracias, amor. Jessy. Jessy. Vale, rápido. ¿Cuál es la máscara de Jessy que le viste? Pero es malo. Es como el... Sí y no. El divertido, el alegre. Ajá. O sea, uno de estos... Jessy siempre está feliz. No. Jessy siempre está haciendo chistes y le busca supuestamente lo chistoso a la vida y a todo, ¿no? Pero en realidad siempre estás perdido en el tiempo. Siempre estás tratando de que todo quede perfecto y de que nada se te salga de las manos. El control. Regrésale su máscara para que trabaje en ella. Mira. Mario. ¿Quién te tocó? Risa. Risa. No es una máscara, pero es lo que más me ha disgustado de ella en este tiempo, que es que yo me considero una persona alegre y positiva, y ella en ciertas ocasiones tiende a estar enojado, molesto. No me gusta tu máscara de enojada porque no es tuya. Es una máscara. Es una máscara. Tú eres... Así te ves. Es bellísimo. Te cacho esa máscara. Sí, soy. Eres bellísima y eres una persona extraordinaria, como para que te estés ocultando. Regrésale su máscara. No, así soy yo. Venga, quiero. Es máscara. Él es la máscara. Para él es una máscara. Dame tu boca y tú. Caro. Guau. ¿Cuál es su máscara? La dibujé medio mal. Parece una florecita, porque así como te ves, eres una florecita y siento que todo el tiempo estás tratando de verle el lado bueno a todo, a todo lo que le pasa alrededor. Siempre estás tratando de estar ahí para todos, de ayudarnos a todos en todo lo que puedas, de que todo salga bien, como en los openings, en los bailes, en tu presentación, es que todo sea perfecto, así como una florecita. Pero yo siento que muchas veces hay una, no sé cómo se llama esta cosa. ¿Espinas? Espinas. O sea, que hay una planta de espinas que tienes ahí atorada en las piernas o en la garganta muchas veces, cuando te trabas al querer hablar por miedo a lastimar con lo que digas o por miedo a no saber controlar bien lo que estás diciendo. Regresale su máscara. O lo que haces. Y pues está bien soltar, así como me han dicho a mí la perfección, y que todo esté bien, las cosas pueden estar mal también. Es la que ella descubrió de ti. Jessy, ¿quién te tocó? Cristian. Cristian. Su pello, su pello. Voy, 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 espérame. ¿Cuál es la máscara de Cristian para Jessy? Esta máscara que... ¿Te la descubrió? Es como una barrera porque nunca compartes nada de ti. O sea, siempre estás... Es por eso que te dibujas tus ojos porque siempre estás atento a todo y agarras cura. Pero realmente siento que nadie de la casa te conoce. O sea, nadie sabe cuál es tu comida favorita, tu color favorito, a dónde te gusta ir, cuando estás triste, a dónde te gusta ir, cuando estás alegre. El otro día que tuve la oportunidad de platicar contigo, o en todos estos días, que sí me animo a preguntarte, es como guau la persona que eres y que no sé si por miedo, por qué otra situación sea, que no te atreves a compartir tu verdadera esencia con las personas. Entonces, siempre es como una barrera porque nunca, nunca, nunca le dejas ver a las personas, la persona tan bonita que eres. Dile, ya te descubrí esta máscara, trabaja en ella. Ahí está. No sé si sea para bien o para mejor el haberse descubierto las máscaras, trabajen en ellas. Para bien. Pero están en una competencia. Sí. Vamos, la porra. Listos, a cerrar. No, se la llevan, ustedes tienen que trabajar con su máscara. Le pueden preguntar a su compañero más sobre esa máscara. Llévensela. Pueden, pueden descargar su máscara. Gracias a ustedes. Listo, la porra, vámonos para cerrar. Vamos, rápido, que tienen que comer. Vámonos. Listo, la porra, vámonos para cerrar. 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 Gracias.